la hora de duro y tupido llegó esta vez le vamos a continuar dando duro a la corrupción al gobierno de nayib bukele y su chuchito bravo la piraña peinada es que éstas son una mafia en el gobierno que manipulan la realidad ejemplo voy a dar dos ejemplos de cómo se da y esas cortinas de humo esas encuestas pagadas que salen de que el mejor presidente mejor evaluado es sepan lo que es cuando esconden una crítica internacional siempre buscan cómo llamar la atención comenzamos con el pirañón la piraña peinada aquí la piraña peinada dice de que muris muris es una compañía en la bolsa de valores de nueva york que mantiene la calificación de riesgo de salvador a pesar de la crisis como que si son los salvadores como que si son los genios pero este delincuente ahora les muestro la realidad lo que dice muris lo que dice esta es la verdad de lo que dice de que el el gobierno de el salvador confirma que ha bajado que ha bajado tres puntos de negatividad que concluye de que el país en cuestión de crédito no es confiable que tienen al país al borde de la bancarrota de que nadie confía que no hay inversión porque sostienen al pueblo enfrentado con hay delincuencia hay violencia hay robos ahí estamos a punto pero despierten gente los que van a votar despierten estamos a punto miren esto es lo que aquí de la línea para arriba se mantiene en medio medio alto de la línea roja para abajo bajo moderado pero el salvador está acá en rojo v3 que quiere decir que es especulativo es alto el riesgo de inversión eso es lo que quiere decir esto es lo que están ocultando esto es lo que oculta la piraña peinada con eso su mensaje o es que no entienden los que les traducen son idiotas lo más seguro es que estos se hace se hacen porque seguro estoy que ya son también así que luego seguimos con la parte del jefe de la banda el jefe de la banda que aparece el jefe de la banda de que aparece con esta compañía de que hay que investigar realmente cuánto pagan porque cada vez que se les critica aparece una encuesta y eso es casi semanal o cada dos semanas no sé cuántas veces la corte de cuenta debería de tomar mano en el asunto total de que lo que están escondiendo es esto de que que tienen una persona trabajando en washington y cuando el presidente bukele había dicho que ya no estaba y lo peor de todo es de que el salario que pagan casi medio millón de dólares a la gente en el salvador le dan una una cajita de comida que le dura una semana y eso los conviene el mejor presidente de la historia una cajita que le dura tres días la comida y ya no le vuelven a dar nunca más que tan barato está la dignidad que barato venden pero tienen acá su cuenta su cuenta prepago el diario la huella o revista no sé qué es con otra información de que hubo el presidente bukele es el mejor evaluado en nueve países de la región a nosotros tenemos que tomar pero como ya lo he mencionado no sé si es miedo cuando este gobierno corrupto sin vergüenza no le gusta que lo critiquen a nuestra cuenta nos tiene bloqueados porque aquí le damos duro y tupido así que espero que la gente que ve esos vídeos se una y se una que nos apoyemos que luchemos para poder sacar adelante nuestro país porque realmente esta gente han llegado a dañar a destruir pues ahora con los pleitos entre arena y el fmln eran ladrones porque o sea hay que admitirlo que pero resulta que ellos ya no están y que porque aquellos robaron no podemos permitir que esta bola de alacranes que esta bola de ponzoñosos delincuentes ratero hagan pedazos sigan haciendo el país miren para prueba este fulano guillermo gallegos casilla número uno luego tiene al cuñado casilla número dos consuegra de su esposa casilla número tres sobrino político casilla número cinco la familia completa y luego la pira el pirañón el pirañón tiene así de retar la resolución de la sala de los constitucionales yo quiero ver esta pirañita cuando se le quite cuando se le baje que ya no sea funcionario público que tan que tan gallito es entonces lo quiero ver también les quiero mostrar que es otro que nos tiene bloqueados porque no le gusta que les digamos la verdad son una bola de mañosos son una bola de delincuentes que le que manipulan la realidad a eso es corrupción así que amigos llegamos hasta aquí con este vídeo no sin antes hacerle la invitación que se suscriban y que dejen su mensaje y a las plantas que nos sigan en la plataforma en facebook twitter y youtube y nos vemos hasta el próximo vídeo